... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Como nuestros fieles y atentos lectores podrán comprobar a quien saludamos gustosamente una vez más sea en este o en el otro lado del charco del Atlántico Después de el paréntesis poético al que nos hemos visto tosamente obligados por la celebración de la Semana Santa retomamos la vida de Jorge Fritner Brown que recordamos nació en Madrid en 1875 y murió en la misma ciudad capital del Reino de España en 1966 Hicimos un pequeño acercamiento a su vida y para centrarnos y recordar los hechos esenciales y también hay que decir completar asuntos relevantes de su existencia de su vida y también de su obra voy a dar lectura a una biografía escrita por su hermana Catalina Él formaba parte de una familia numerosa eran sus padres Federico Fritner y Juana Brown alemán él escocesa ella fueron los primeros misioneros que llegaron representando a los evangélicos alemanes y se radicaron en Madrid donde hoy ya cuarta y quinta generación siguen en la tarea y también el mundo de las letras en la que fue tan relevante el fundador de esta saga de esta dinastía protestante en España pues destacó su hijo segundo Jorge Flitner y de sus hijas destacó Catalina Flitner Brown pedagoga políglota educadora y poeta pues bien el testimonio de su hermana Catalina el resumen de la vida de su hermano Jorge es como sigue su padre Federico Flitner que a su vez era hijo de Teodoro Flitner fundador de la obra de las diaconisas en Keiselberg Alemania llegó a España en los albores de la llamada segunda reforma de 1869 para colaborar con los evangélicos españoles fundando los colegios Esperanza La Luz Áncora y Progreso en diferentes barrios de Madrid una casa de huérfanos un hogar para ancianos y enfermos una editorial y librería conocida como librería nacional y extranjera con sedes en Madrid y en Barcelona y por último el colegio El Porvenir que se llamaba entonces porque mientras los anteriores colegios estaban dedicados explicamos nosotros o aclaramos nosotros a la primera enseñanza este era del siguiente nivel por lo tanto se le denominó instituto o centro de segunda enseñanza damos de nuevo la voz la palabra a su hermana Catalina Jorge Flirner después de cursar sus estudios de teología en Alemania empezó a colaborar en 1900 con su padre en Madrid aunque uno de sus anhelos había sido el marcharse como misionero a África el fallecimiento de su padre en 1901 y los ruegos de su madre le decidieron a quedarse en España pero nunca perdió su vocación e interés por las misiones desde 1903 fue director del colegio El Porvenir y de su internado ayudándole su esposa Anita Bill y Esid en este último cometido en 1927 fue nombrado director del Seminario Unido de Madrid fundó la Iglesia de Cristo en la calle Bravo Murillo 65 la sede del edificio el gran edificio de Ladrillo Rojo visto cerca de cuatro caminos conocidos como El Porvenir y predicó en la Iglesia Alemana de Madrid durante varias temporadas Amante de la Literatura publicó artículos en la revista Cristiana España Evangélica El Amigo de la Infancia y otras publicaciones españolas y alemanas editó varios folletos en español y escribió un libro dedicado a contar la historia del trabajo evangelístico de esta familia en España y que se conserva todavía en la lengua original en la que fue escrito el alemán terminó de escribir el segundo tomo de las memorias de su padre que a causa de su fallecimiento quedó incompleto además con los profesores del Porvenir creó una serie de libros escolares de lectura aritmética historia y canto traduciendo además varios signos al castellano en los tres últimos años de su vida con el cuerpo quebrantado aún tradujo del alemán la introducción a la teología en tres tomos del que había sido su profesor el doctor Kellett al recibir de un amigo holandés el libro sobre España le interesó tanto su lectura que pensó que sería muy importante traducirlo al castellano también más tarde y desde el holandés tradujo al español la historia de la reforma en España en el siglo XVI de un gran colaborador de la evangelización de España Van Lent agradecemos claro como no a Catalina datos que tan vivamente y directamente ella conoció y nos dejó anotados ahora como hacemos en esta segunda entrega sobre los escritores vamos a conocer un poco unas páginas fragmentos de las muchas que escribió la primera lectura va a ser forma parte de un cuadernito que con ocasión del cuarto centenario de la reforma la alianza evangélica española lo publicó en un formato de folio con ocho páginas que yo ahora brevemente os describo aludiendo a la totalidad de su contenido antes de propiamente leer una parte de su contribución el título general de esta publicación que fue se encartó en las distintas revistas evangélicas y tuvo una gran difusión se especifica que es una publicación de la alianza evangélica española la reforma publicación de la alianza evangélica española para conmemorar el cuarto centenario de la reforma religiosa 1517 31 de octubre 1917 la portada además del saludo de nuestra conmemoración reproduce un antiguo dibujo donde muestra a Lutero leyendo la biblia en el convento en la página 2 de este cuadernito continúa la temática con un artículo dedicado a Martín Lutero y su obra de Cipriano Tornos le sigue la reforma y el libre examen firmado por Agustín Arenales completa ahora ya en la página tercera el tostado sobre las imágenes de su obra el confesional y en la parte superior derecha de esta tercera página se reproduce otro grabado de la época donde Lutero se muestra rodeado de sus discípulos puede distinguirse fácilmente a Felipe Melantón en el momento en que quema públicamente la bula del Papa la página siguiente que ya sería la cuarta se titula la reforma en el siglo XVI firmada por Jorge Friedner del que vamos a leer después unos párrafos luego hay dos pequeños textos el evangelio predicado por Lutero y como murió Lutero para pasar a la página 5 con el título nuestro españolismo al pie a la derecha aparece un grabado también de la época donde muestra los primeros reformadores presentando su famosa protesta ante la dieta de Espira el 19 de abril de 1559 donde curiosamente como nuestros oyentes más interesados en estas cuestiones ya saben dio origen a que los que habían roto con la iglesia de Roma y seguían la propuesta de Lutero empezaron a ser llamados protestantes este artículo lo firma Fernando Cabrera todo esto está en prosa a continuación ya desde la página 6 aparece Lutero en el convento un fragmento amplio de un librito escrito en verso por Carlos Araujo un misionero metodista Weinbauer escribe sobre el verdadero sacerdocio y Ambrosio Zelma el evangelio y la libertad la última página es un directorio de los cultos evangélicos agrupados en Castilla y León Cataluña y Baleares Galicia y Asturias provincias vaso congadas Aragón Valencia y Murcia Andalucía Canarias y Extremadura y Extremadura retomamos la sección en la que colabora el personaje de nuestro programa Jorge Friedner en nuestro programa va caminando hacia su ocaso pero vamos a leer para que podáis conocer algo directamente de lo que Jorge Friedner Brown escribió los enemigos del protestantismo tenían en otros tiempos la costumbre de decir que la reforma se debía a la lujuria de un fraile que se quería casar combinada con la codicia de ciertos príncipes que se apoderaron de las posesiones pertenecientes a la iglesia aún ahora existen algunos que repiten tal argumento nosotros entendemos que ese modo de explicarse hechos importantísimos de la historia está aún por debajo del nivel intelectual de los curas de carrera corta y por tanto no pensamos rebatirlo el que cree o pretende creer que movimientos tales como el del siglo XVI pueden obedecer a causas tan mezquinas se excluye a sí mismo de toda discusión científica más serio es el modo de pensar de aquellos que ven el origen de la edad moderna en los grandes movimientos de carácter social intelectual y político que por entonces llegaron a su pleno desarrollo sin embargo aún ellos a nuestro juicio se quedan en la periferia sin llegar al centro si la reforma debiera su desarrollo a esas consideraciones políticas la habría hecho el cardenal elector Alberto de Maguncia y no el doctor de sagrada escritura Martín Lutero preguntaron a un evangélico ¿dónde estaba la iglesia protestante antes de Lutero? él contestó con otra pregunta ¿dónde estaba tu cara esta mañana antes de que te lavaras? la iglesia romana haya muchas de sus doctrinas en los libros de los sabios de la edad media y en los escritos de los llamados padres de la iglesia pero también las iglesias evangélicas pueden citar en apoyo de su teología a Agustín Crisóstomo y Orígenes a Bernardo de Claraval y Abelardo a Anselmos Cantuarense y alguna vez a Tomás de Aquino porque la iglesia de la edad media ha eliminado de su seno a panteístas y otros que en realidad no eran cristianos ha arrojado también a herejes que en ciertos puntos de doctrina habían conservado el cristianismo primitivo con más pureza que la iglesia oficial como por ejemplo los valdenses y los susitas pero llegó al fin el siglo XV contando entre sus adictos a muchos que no estaban conformes con la dirección que Roma iba imprimiendo a la cristiandad se hallaban entonces dentro de la iglesia muchos que colocaban el reino de Cristo por encima de todos los demás intereses o propósitos que pudieran influir en su ánimo y por medio de los célebres concilios del siglo XV trataban de reformar a toda la iglesia una de las pruebas más claras de que tal estado de ánimo existía se ve en la resistencia constante que halló Carlos V en la sede pontificia cada vez que proponía la celebración de un concilio el cual concilio no se llegó a convocar hasta que el emperador lo impuso entonces fue cuando Roma obligada a ir al concilio trató de salvar en el mismo lo que pudiera propósito que realizó por medio de su magistral diplomacia secundada por Leine y sus compañeros jesuitas en Trento en vista de ello y para corregir abusos intolerables aún para muchos adictos del papa el emperador al verse por fin desembarazado de otras preocupaciones políticas obligó a la sede romana a convocar el concilio en este concilio se trataron algunos no todos los puntos de discusión y se dejó a la curia el producir la profesión de fe según los decretos del concilio lo que realizó en 1564 si como pretende Roma en verdad ellos siguieran la fe y doctrina cristiana de la edad media y los protestantes fueran nada más que un grupo como los otros disidentes o herejes que habían sido echados de la iglesia no hubiera hecho falta tal profesión de fe el mismo hecho de que se elaborara tal documento indica que la realidad es otra no se trata de una herejía sino de una escisión la iglesia de la edad media se ha dividido en dos grandes ramas con sus respectivas ramificaciones ambas tienen sus precursores en siglos anteriores ambas pueden apoyar sus doctrinas en las enseñanzas de importantes teólogos de la cristiandad medieval la cuestión es cuál de las dos responde más y mejor al cristianismo verdadero y legítimo quien ha de fallar en pleito tan interesante Roma dice el juez supremo en materias de doctrina es el papa los evangélicos decimos las palabras de Cristo y de sus apóstoles son las que deben decidir conciliares católicos decían con cierta ironía en las postrimerías del concilio de Trento que el Espíritu Santo venía en la valija de Roma y cuando alguna vez se retrasaba la llegada de la misma había que diferir la sesión correspondiente a otro día nosotros decimos con nuestros reformadores sin destruirla dejarán a un mal de su agrado esta palabra del Señor y la iglesia de Cristo cierto vivió y vivirá en tanto Cristo reinare a la diesta del Padre con cuya mano es sustentada con cuyo favor es defendida y con cuya virtud es fortificada escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios de Dios de Dios a las Naciones